Bueno chavales, hola a todos y bienvenidos a Minecraft Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio más Y bueno, vamos a continuar por donde lo dejamos en el episodio anterior Y vamos a construir un... joder Un horno Y lo vamos a dejar aquí al lado Y vamos a cocinar, pues... Lo que pillamos el otro día 48, espérate un momento, vamos a dividirlo Joder, vamos a dividir un poquito No La mitad por aquí Y la mitad por aquí Y nada, venga, vamos a construir algo Madera negra Para los baúles y esas cosas Vamos a construir baúles Vamos a construir, no sé Seis O sea, tres dobles serían Vale, tenemos seis Y a ver, ¿dónde los ponemos? Aquí uno, un momento Lo voy a poner aquí en el suelo Pues lo tengo preparado Estoy preparado para el suelo Tengo el suelo preparadísimo Un momento, un momento Soy tonto Lo quiero poner aquí 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 mejor Yo creo Sí, sí, aquí, aquí, aquí Un momento, cojo esto Esto obviamente lo rompo Vea Y aquí Esto lo taparé Y ya está Otro aquí Que, claro, que haya un este de Diferencia Y bueno, haré carteles también Para poner, por ejemplo Yo qué sé Aquí voy a guardar bloques Aquí voy a guardar madera O sea, herramienta Aquí voy a guardar la comida Y así Y aquí otro En principio quiero tres Solamente En principio solo quiero tres Solo me interesa tener tres Eh, la madera ¿Dónde va? Se ha bugueado Se bugueó Bueno, da igual Eh, da igual exactamente Bueno, a ver ¿Qué le queda a la comida? Vale, once Vale Eh, doce Bueno, vamos a poner los carteles Vamos a construir cartelitos Eh Espérate Yo creo que con uno es suficiente ¿No? Un momento Un momento Estamos liando, chavales La estamos liando Claro Claro Porque con uno me da tres Que eso es Eh, a ver Eh, venga Vamos a poner aquí Aquí por ejemplo Bloques Aquí por ejemplo Esperate un momento Es que lo quiero tener Bueno, no, está bien Vale, buena, buena Ja Un momento Lo voy a poner en el centro No vayamos a liarla Por ejemplo Bloques Ahí Aquí Aquí por ejemplo Herramientas En plan Espada Y armas Y todo O sea, todo Eh Picos Pala Hacha Y todo eso Y aquí por ejemplo Pues comida Ok, pues nada Vamos a Dejar bloques Eh Que no me hacen falta Aquí Bueno, un momento Ese va aquí Esto lo juntamos La madera negra La ponemos Por aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Eh La piedra Bueno, espérate Vamos a construir Cosas que todavía No hacen falta Esto lo cogemos Y nada Vamos a construir picos De piedra Un momento Ok, ya tenemos El pico de piedra Ahora una espada De piedra A ver Si hago los palos Pues mejor, ¿no? Una espada de piedra Vamos a hacernos Otro pico de piedra Por si acaso Dos Y ya está Uno Y un hacha Paso tres Bueno, no Da igual Vamos a dejar aquí Los bloques Y Bueno, un momento Ok Nos haremos Antorchita También A ver A ver Vamos a dejar Y debería hacer Otro Para variedad Si Porque Por ejemplo El carbón El carbón ¿Dónde va? Ahora ya tenemos Antorcha Estamos ya Provisionados Con la antorcha Por ejemplo El de variedades Lo voy a poner aquí Solo uno Por ahora ¿Vale? Cógete Solo uno Y sin cartel Da exactamente Lo mismo Y ya está Por ejemplo Aquí dejo Pues esto Estos brotes Que no me sirven Para nada Y bueno Vamos a dejar En comida Ya Cosa Vamos a dejar Esto Carne Podrida Pues No me interesa Pero bueno Se puede dejar Y por ejemplo Voy a dejar la mitad Y me llevo La mitad La mitad De la mitad Porque o sea No creo que vaya A consumir Todo esto Y bueno A ver Vamos a Hacernos Armadura ya La pechera Esto Y el casquete No La bota Y ya está Ah Ya tengo armadura De De Ya tengo armadura De ¿Qué cojones Es eso que se escucha Tío Vale Se escucha como una araña Bueno Vamos a dormir Y a ver Esto lo tiraré Esto lo pongo aquí Esto lo puedo dejar En la casa Bueno Igual no lo cojo Pero bueno Venga Dormimos Y vamos Hacia la mina Que vimos el otro día Vale Se está quemando Ahí un esqueleto Perfecto Vamos a esperarle aquí Bueno Vámonos Y eso ya lo cogeré Más adelante Bueno ¿Dónde estaba la mina? Porque estaba cerca Estaba aquí Estaba aquí Vamos a empezar a iluminar ¿Dónde está la antorcha? Aquí Eh Venga Espero que haya algo interesante Buena mina Buena mina Increíble Bueno Vamos a picar piedra Vamos a hacer un pabajo Un pabajo muy recomendable La verdad Que lo mismo encontramos algo Lo mismo encontramos algo Quien sabe Iluminamos Se rompe el pico Pero no pasa nada Porque tengo otro Más rápido Esta piedra me va a venir bien También porque Para construir los hornos Que necesito Porque necesito Bastantes hornos O sea Quiero bastantes hornos Para Para tener ahí En plan Como una chimenea Bueno Si no encuentro nada ¿Qué capa estoy? Eh No F1 No F3 Joder Eh T, 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 t ¿Dónde coño estoy? ¿Qué capa estoy? Dios Bueno Es que no sé Ni en la capa que estoy Es que no sé Cómo se mira Bueno Vamos a seguir recto Si encontramos algo Bien Y no Pues Para casa Pero bueno Con esta piedra Que está encontrando Me va a venir también bien Tengo que construir también un huerto Bueno Espérate Vamos a ver en qué capa estoy realmente Vamos a A movernos ¿Cómo? ¿Dónde se mira? X, Z Yo creo que la Y ¿No? Tiene la capa 55 ¿Puede ser? Seguimos haciendo para abajo Espérate Sí Aquí Bueno pues bajamos No pasa nada Ya tengo un stack De piedra Que bueno Viene bien para Eso Si me quedo sin antorchas Tengo que volver Sí o sí Porque no tengo Más Aquí Ni en casa Así que nada Nosotros seguimos picando Intentamos dejarlo bien Venga Venga Bueno pues nada Seguimos picando Y ya está O sea Increíble Mira carbón Por lo menos Encontramos algo Mejor que nada Es Algo es algo Menos es nada Carbón que también Me viene muy bien Para El tema de las antorchas Los hornos Cocinar Por lo menos No me voy con la mano vacía Me voy a fundir el pico Vamos Seguimos haciendo Backout Para abajo Lava 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 Bueno Puede que haya algo Interesante Por aquí Vamos a iluminar Y tapamos Estamos aquí Vale Hay una piscinilla De lava Vamos a rodearla Vamos a rodearla A ver A ver que tal A ver que hay por aquí Es que lo mismo Hay algo interesante En plan Yo que sé Y ahí está como O puede que simplemente No haya nada Y ya está O sea Que también es posible Pero aquí está el techo Bueno Bueno pues no hay nada Parece Pues nada La rodeamos Y ya está Bueno pues no hay nada No hay nada Y a ver Hijo mío Deja ya a Juanfran Coño Ya va aquí Gritando Juanfran Juanfran Joder Bueno pues bajo por aquí Aquí me pongo a bajar No aquí no Aquí me pongo a bajar Igual si pongo El pico Mejor eh Bueno pues nada Hemos encontrado Lava Está interesante La cosa Buena buena Bueno a ver Chavales Yo creo que el episodio Espérate Lo podríamos ir dejando por aquí Estamos en la capa 28 Parece Y estamos a puntito De llegar hacia abajo Y no tengo más picos Así que nada Si os ha gustado Darle a like Comentar y compartir El vídeo Se agradece Y suscribíos para más Y un saludo a todos Y adiós